Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a configurar nuestro router GWN70C2 para trabajar en modo Dual One. Este modo nos va a permitir conectar dos proveedores de servicios a nuestro dispositivo y hacer que balancee las cargas entre ambos proveedores o bien que trabaje en modo respaldo o en modo file over, de tal manera que si el primer proveedor cae, podamos seguir teniendo acceso a internet a través del segundo proveedor. Para realizar esta configuración, obviamente deberemos ingresar en la página de administración de nuestro equipo GWN70C2. Una vez ahí, nos dirigiremos al menú Network Settings y al submenú WAN. Desde aquí nos iremos a la pestaña WAN Port Settings. Y únicamente tendremos que habilitar el modo Dual WAN. Cuando hacemos esto, el puerto LAN 4 de nuestro dispositivo de color verde se transforma en una WAN, de tal manera que no deberemos tener conectado ningún cliente dentro de esa interfaz para poder utilizarla luego. Seguidamente, volveremos al menú IPv4 Settings o IPv6 dependiendo de las configuraciones de su proveedor y encontraremos ahora disponible el menú para la configuración del puerto WAN 2, marcado también como LAN 4. Desde aquí utilizaremos las configuraciones necesarias para poder tomar red a través de nuestro proveedor. En este menú también podremos encontrar para ambas interfaces el Tracking IP Address. Estas son las direcciones IP que estaremos monitoreando constantemente a través de un PIN para saber que tenemos acceso a la red. Por defecto, encontramos las IP de los DNS de Google, sin embargo, podemos cambiarlo a nuestra conveniencia. En este caso, no aplicaremos ninguna configuración del lado del Tracking IP Address. Una vez conforme con su configuración, salvamos y aplicamos los cambios. Luego, si volvemos al menú de Overview, encontraremos listada dentro del recuadro de conexiones de red nuestra segunda interfaz. Desde este momento podremos tomar la conexión de nuestro proveedor físicamente y conectarlo en nuestro equipo. La WAN 2 estará interpretada por este cable de color azul que conectaremos ahora. Si hemos hecho las configuraciones correctamente y refrescamos nuestro menú de vista general, encontraremos que ambas interfaces se encuentran activas. Dentro del submenú de System Info podremos ver la IP que hemos tomado en cada una de las interfaces. El siguiente paso será configurar nuestro dispositivo para definir qué tipo de configuraciones van a tener nuestras dos interfaces WAN, ya sea balanceado o modo respaldo. Para ello, nos dirigiremos al menú de Routing y al submenú Policy Routing. Y aquí agregaremos una nueva política. Primero que nada, tendremos que seleccionar ambas interfaces. Por aquí tendremos ya preconfigurada una de las interfaces y podremos utilizar el botón más para agregar una nueva interfaz, en la cual seleccionaremos la interfaz del WAN 2. Para crear un modo balanceado tendremos que utilizar lo que son la prioridad y el peso. La prioridad, como su nombre lo indica, nos dirá cuál es la prioridad sobre un puerto y del otro. Esta es una prioridad relativa y podremos poner un valor entre 1 y 128 para saber cuál de los dos tiene mayor prioridad, a menor número, mayor prioridad de servicio. El peso. Nos indica el peso porcentual de paquetes que van a ser enviados a través de esa interfaz. Lo podemos ver como una balanza, donde en cada lado de la balanza hay una interfaz. Mientras más peso coloquemos sobre un lado de la balanza, más se inclinará a utilizar ese peso. La configuración de ambos valores, prioridad y peso, nos dirán si estamos en tipo balanceo o en tipo file over. Para realizar un sistema balanceado tendremos que colocar la misma prioridad sobre ambos puertos y variaremos el peso en función de qué interfaz querramos utilizar con mayor frecuencia. En este caso vamos a utilizar la misma prioridad, sin embargo pueden utilizar cualquier par de valores iguales. Y cambiaremos el peso de tal manera de inclinar la balanza a nuestro favor en términos porcentuales. Por ejemplo podemos dejar 7 para que el 70% del peso se vaya a través de la interfaz 1 y 3 para que el 30% de los paquetes se vayan por la interfaz 2. Una vez conforme con nuestra configuración salvaremos los cambios. Para realizar un sistema failover o de respaldo utilizaremos prioridades diferentes. En este caso al tener prioridades diferentes el peso no entra en juego, sino que de una vez se irá por la interfaz con menor prioridad. Con lo que bastaría cambiar la prioridad del WAN2 siendo este el secundario en nuestro caso. Por ejemplo a una prioridad de 4. Una vez creada nuestra política tendremos que aplicarla sobre nuestras interfaces, en este caso sobre la interfaz LAN a la que estemos conectados. Para aplicar esta política nos dirigiremos de nuevo al menú Network Settings y al submenú LAN. Desde aquí editaremos la o las interfaces LAN que hayamos creado para utilizar la política adecuada a cada interfaz. Podemos tener múltiples políticas dependiendo de lo que queramos configurar. Editamos nuestra interfaz y encontraremos la opción policy routing, donde antes tendríamos WAN1 only. Ahora podremos encontrar nuestras nuevas políticas previamente creadas. Seleccionamos la política a crear y automáticamente se nos seleccionan las interfaces asociadas a dicha política. Así que únicamente tendremos que salvar y aplicar los cambios. Una vez salvado y aplicado los cambios, nuestra red debería de quedar trabajando en función de la política que hemos colocado. Como colocamos un modo balanceo, vamos a verificar que nuestros paquetes estén priorizando sobre la interfaz WAN1, que era el que tenía el 70% de los paquetes. Para ello vamos a abrir una consola de comandos y vamos a realizar un pin extendido hacia afuera de nuestra red. Y vamos a observar del lado derecho la gráfica del tráfico de red sobre nuestro router. Como vemos, encontramos mayor fluctuación de la red sobre lo que es la interfaz que está coloreada en naranja y en azul, la transmisión y la recepción de la interfaz WAN1. Mientras que morado y verde, que hacen referencia a transmisión y recepción de WAN2, se queda con la menor parte de los paquetes según lo esperado. Ahora he cambiado la configuración a un modo failover y vamos a realizar la misma dinámica para verificar cómo se comporta nuestra variación del tráfico de red. Para ello, vamos a volver a crear un pin extendido. Y vamos a ver ahora que las fluctuaciones sobre WAN1 y WAN2 son más grandes para la primera. Como ven, sobre WAN2 en la transmisión hay cero paquetes recibidos y únicamente veremos aquellos paquetes de pin que estén saliendo para corroborar el estado de la WAN2. En cualquier minuto puedo tomar el cable de red y quitarlo de la WAN1 para simular una falla de servicio. En este caso, perderemos un par de paquetes mientras se hace la conmutación dentro de nuestro router y veremos que se ha hecho un cambio automático sobre la WAN2 y hemos perdido solo uno o dos paquetes. Como ven en la gráfica en tiempo real, ahora la transmisión sobre WAN1 ha cesado y ha cambiado hacia la WAN2. Simplemente en cualquier momento podremos conectar nuestra nueva interfaz. Pueden notar en pantalla como la gráfica ha cambiado de utilizar la interfaz WAN2 a utilizar la interfaz WAN1, justamente en el momento que hemos conectado y se notan algunas pérdidas de paquete cuando hace la conmutación interna. Con esto ya hemos terminado de configurar nuestro dispositivo. Esperamos que este video haya sido de utilidad y esperamos verlos en un próximo video tutorial. ¡Hasta luego!